El crecimiento económico de la eurozona se ralentizó con un incremento imperceptible del 0,2% del PIB en el primer trimestre con respecto al año anterior. Las economías de la Unión Europea, que apenas empezaban a recuperar el ritmo tras la pandemia, sufrieron un golpe por la guerra de Ucrania, que se reflejó en el aumento de los precios de la energía y los alimentos. La inflación de la eurozona se mantuvo en un nivel récord del 7,5%. El PIB fue inferior a las expectativas en todos los países. Entre los grandes, España y Alemania vieron crecer sus economías un 0,3% y un 0,2% respectivamente en los tres primeros meses del año. Francia se estancó e Italia bajó un 0,2%. El alza del precio de la energía, según la estimación preliminar de Eurostat, se moderó en abril. En marzo superaba el 44,4% y se contrajo más de seis puntos, hasta el 38%. Por contra, el precio del resto de categorías de productos continuó su senda de crecimiento. Los alimentos no procesados encabezaron la lista con una inflación del 9,2%.